En la antesala de la elección del fiscal general y adjunto, el candidato ha designado por el Partido Nacional, Ricardo Álvarez, desmiente rumores de soborno al interno del Poder Legislativo. Pudiésemos creer que el crimen organizado le está ofreciendo dos millones para que no voten, a los que no voten porque les interesa el crimen no tener un fiscal que los persiga. Creo que es un criterio político, lo que necesitamos es quien salga electo, sea valiente, sea transparente, que no tenga vínculos y que persiga el crimen. Pero estos rumores de sobornar a diputados para apoyar y aprobar temas importantes en el país no son nuevos, asegura esta exdiputada. Siempre se ha manifestado tráfico de influencias al interior del Congreso Nacional, siempre se han comprado voluntades y se han comprado votos, sobre todo con los que ya no van a postularse y que prácticamente no tienen nada que perder, entre comillas, porque para mí aceptar un soborno es un acto de corrupción deplorable y de les nada. Por su parte, la Confraternidad Evangélica pide no hacer más grande este problema y nombrar al fiscal para que el Ministerio Público no siga a Céfalo. Es un momento bajo condiciones normales, ese es el procedimiento que se debiera de seguir, pero el tema es que en este momento no hay condiciones normales. Ahora mismo el Ministerio Público está a Céfalo y hay que tomar decisiones para colocar al fiscal y al general y al adjunto. A pesar de los rumores de soborno y división causados por la elección del fiscal general y adjunto, los diputados aseguran que el nombramiento de las nuevas autoridades nadie las detiene. Para Once Noticias, Edith Copland.